mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el videíto me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vais a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago hall shopping decoración belleza blogs también os hago sorteitos para haceros felices así que si os gusta el videíto llegaste hasta el final podéis darle un like suscribiros que es gratis seguimos creciendo en esta comunidad de shopping con Belén muchísimas gracias a las que estáis conmigo desde siempre eternamente agradecida a las nuevas que pasáis por aquí por primera vez porque os ha llamado la atención la miniatura el contenido y os quedáis aquí con nosotras bienvenidas os dejo por aquí también mi cuenta perfil de instagram Belén Roth Princess donde todos los días subo fotos de office our stories donde doy tips consejos es un trato como más cercano y pues eso si os apetece conocerme un poquito más lo podéis hacer por ahí también en el canal tenéis un apartado que son shorts que son videitos cortos donde doy tips de moda de belleza y en la cajita de información del vídeo os dejo un enlace donde tengo más redes sociales pues si queréis visearlas también lo tenéis por ahí bueno pues el videíto que os traigo hoy como habéis visto en la miniatura es un haul de compras que he hecho en esta escapada os dejo por aquí los dos vídeos dos blogs que hicimos josé y yo pues de nuestra escapada los pueblos blancos de córdoba y bueno dentro de descansar dentro del turismo y de ver muchas cositas muy bonitas de estos pueblos también tienen unas tiendas locales maravillosas que yo cuando os enseñe todo lo que he comprado me diréis que cosas más más bonitas voy a hacer referencia a una de las tiendas en las que estuve que estuve en muchas más pero concretamente os dejo aquí y os voy a dejar también en la descripción del vídeo la página web y su dirección de instagram porque mirad se llama bonomia moda y bueno aquí encontré unas cosas súper bonitas la chica es súper amable que desde aquí le mando un besito y bueno pues compré cositas y además una amabilidad absoluta tiene cosas muy bien de precio muy bonitas y ya os digo que si no sois de córdoba o de la zona se puede pedir online y te las envían a domicilio o sea que se puede pedir y comprar desde la página web así que o por instagram así que os dejo aquí bonomia moda qué cosas súper bonitas os lo enseño como por ejemplo voy a empezar con esta falda mirad qué cosa más más bonita es una falda de pelito de flequito flequito no más bien es permito plumita mejor este plumita vale con lentejuela intercalada una lentejuela doradita y bueno es de cintura elástica y es como pues tipo midi me parece súper bonita pues para combinar con un jersey de cuello una camiseta dorada incluso una camiseta blanca una blazer bueno esto le voy a sacar un montón de aplicación a partir de que se abriga dita me parece súper bonita súper elegante y bueno mis personas auténticas está me costó es la talla sm vale y me costó 34 con 94 euros me parece mirad súper chula al final del videito me pruebo todo no os preocupéis que me veis como me queda bueno pues esta faldita preciosa más cositas tengo por aquí bueno esta camiseta mirad qué bonita es una camiseta de punto es blanca este puntito pues te abriga que es una camiseta fina y lo que más me gustó mirad qué bonito tiene aquí os lo voy a enseñar por aquí tiene la manga que es tipo cut out veis los bocados que se ve la piel con este detalle de esta monita mirad qué bonita que estén brillantitos plata esta creo que la había más colores en negra por lo menos creo que la había incluso más colores puede ser que hubiese bueno ya cogí esta es la talla sm y me ha costado 299 euros quien dice que las tiendas locales que a mí sabéis que me gusta mucho comprar en tiendas locales que yo apuesto mucho por el comercio local da igual que sea en ciudades grandes en ciudades o capital o en pueblos porque hay cosas maravillosas mil personas auténticas y el shopping está en cualquier lado y ya os digo precioso pues ya os digo la camiseta está también luego mirad qué blusa más bonita es una blusa es en color plata negra con este tipo de manchas tipo más taida y como desteñida y bueno me parece súper chula para combinar pues con un pantalón negro un pantalón plata falda plata que ya sabéis que yo soy mucho de metalizados y tengo bastantes cositas para aprovechar o con simplemente un jeans o una faldita negra esta tiene mucha aplicación es como de tela de viscosa muy suavita esta es la talla s y me ha costado 18 con 90 euros super chula más cositas bueno también tengo algunas cosillas de accesorios que ahora os enseño por aquí esto último vale bueno otra camisa estoy por aquí es que tengo las cosas aquí un poquito en la cama bueno esta camisa mirad qué bonita es una camisa más oversight que yo de oversight no tengo mucho tengo más cosas ceñidillas pero me gustó mucho el estampado es un estampado ya veis como tigre es un estampado de tigre es blanca y el estampado de tigre en dorado me gusta mucho el detalle que lleva tanto en el cuello mirad que lleva brillantitos como aquí en la zona aquí en la parte delantera que también lleva brillantitos ya os digo y es un poquito más corta delante y lleva un poquito de forma redondeada por detrás está para ponerme la suelta también me la puedo poner con un cinturón más teñida con pantalón blanco pantalón dorado un jeans y bueno me parece súper chula esta es talla única 26,95 que me ha costado más cositas que tengo por aquí bueno mirad abrigo el color celeste que no sé esta rebequita que llevo que me encanta el color celeste uno de mis colores favoritos bueno pues he comprado este encontré este abrigo celeste que la verdad es que no es tan fácil de encontrar por lo menos yo andaba detrás de él y aquí en almería pues no lo he visto así que lo vi por allí y pues lo he cogido es ya os digo de paño muy suavito es una talla m 29,99 euros se abrocha con un botón con sus bolsillos mirad qué chulo muy chulo así que bueno abrigo celeste que me encanta pues no sé rosa color con el color camel con el negro con el color beige queda bastante elegante esta combinación así que abriguito también luego encontré una tienda también creo que fue en priego de córdoba que era más tipo bazar vale bazar y bueno pues había cantidad 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 de ropa muchísima y pues había cositas como más veraniegas pero a mí me gustaron y yo me las traje así que mirad que luego para el veranito me vienen muy bien vestidito satinado palabra de honor en color blanco 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 mirad qué bonito tiene esta forma y estas costuras que hacen así como pues cruzadas se abrocha con cremallera trasera bueno esta es una talla m y este me ha costado 20 euros me parece muy bonito luego para el verano morenita el vestido blanco pues creo que también me lo puedo poner con una chaqueta una blazer encima con un cardigan y bueno me parece pues esto como bastante básico pues para el verano vale entonces pues lo cogí luego este otro también mirad qué bonito este me encanta es un vestido más satinado pero con brillito no sé si le veis ahí el brillito y bueno mirad de tirante y luego tiene es en blanco negro y este rosa que es un rosa pues más oscurillo mira qué bonito qué brillito tiene la tela y es como drapeado verdad se abrocha también con cremallera trasera y este también me ha costado 20 euros talla m o 38 la parte de abajo lleva el filito negro me parece muy bonito éste lo había también con esta parte en color doradito así como un beso grado pero no había mi talla así que me traje en rosa luego también en este bazar encontré este otro vestido que me encanta mis personas auténticas es en terciopelo rosa os he hecho un videito también de cinco días cinco office de terciopelo os dejo por aquí pero que el vestido este no lo tenía no me lo pude poner para este vídeo así que mirad qué bonito es en rosa largo hasta abajo que lleva este volante final como yo le digo tipo sirena quedan talladito y este tipo sirena y bueno me parece súper bonito pues este me puedo poner incluso algo debajo que me haga manga alguna camiseta fina como tipo tul me puedo poner debajo y si no pues lo dejo así y me pongo encima alguna chaquetita alguna torera algún bolerito y bueno pues también me lo puedo poner pues para un evento me parece súper bonito tiene un rosa súper chulo y este terciopelo me encanta y este me personas auténticas me costó 25 euros y es talla única esto de las tallas únicas ya sabéis vosotras que muchas de vosotras me habéis escrito que no sois muy amantes a la talla única es verdad que la talla única o te queda bien o te queda mal pero no descartéis en que aunque veáis talla única probarlo porque la ropa puesta es muy diferente a cómo se ve en la mano hay cosas que en la mano dices uy me encanta y luego de la pruebas te queda muy mal y al revés hay cosas que dice uy no esto no está ya única te lo pruebas y te queda perfecto así que siempre dan una oportunidad a las cosas antes de tomar una decisión bueno más cositas también me he cogido esta camiseta que no sé cómo se ve aquí en cámara pero es un dorado más rosé es un oro más rosé no es el dorado más achampanado más clarito bueno me gustó porque tiene el cuello pues no es al cuello a pues de aquí a la caja es un cuello citó tampoco es alto pero si sube un poquito y la parte así como delante es como más trapeadilla veis que la formita que tiene así como de pliegue citos y entonces pues tiene una forma pues muy chula a mejor con esta falda que habéis visto con la lentejuela me puede quedar también muy bien y bueno pues una camiseta para mí básica en el sentido de un metalizado básico que puedo aplicar pues debajo de un traje de chaqueta pues bajo una blazer pues algo como tipo top me parece que estás con estas prendas para mí pues yo la puedo utilizar más y bueno y por último tengo de aquí de ropa que me encanta mirarme personas auténticas que chaleco más bonito es un chaleco tipo borreguito a ver si lo veis bien aquí tipo borreguito largo largo bueno no está hasta el tobillo vale pero es más de media pierna tipo midi y bueno me encanta el borreguito que tiene es abierto aunque lleva esta botona dura tres botones a cada lado no lleva ojales ni lleva nada o sea que me lo puedo poner suelto abierto suelto o también me puedo poner algún cinturón elástico o un cinturón normal más anchito y llevarlo pues como tipo vestido no como las blazer que tenemos sin mangas los chalecos sin manga tipo vestido con un jersey debajo un pantalón o una falda larga y un mi cinturón y lo llevo ceñido y lo llevo a cuerpo o sea que le puedo sacar bastantes posibilidades y me encanta el borreguito abriga el color beige clarito y este me ha costado 23,99 euros y también es talla única las tallas únicas ya os digo si os gustan las costas más ceñidas pues pueden que estén bien y si os gustan las cosas más grandecitas o verséis también o sea la talla única puede tender hacia un lado o hacia otro y luego ya para finalizar me traje un par de cosillas de complementos y accesorios os voy a enseñar por aquí bueno pues tengo dos cinturones además me los compré iguales es uno en color plata mirad que es elástico con brillito en la parte de atrás y la parte de delante es pues en piel plateada y me gusta mucho me gustó mucho pues es el cierre el cierre porque a mí me recuerda la no es de lo es pero mirad es muy parecido al símbolo de lo es no es igual exactamente pero bueno me gusta mucho ese este este monograma o como queda queda bastante bonito y este 8,99 euros y lo mismo lo he cogido también en color dorado un dorado más clarito estos mil personas auténticas estos miden por y 68 centímetros lo yo la verdad es que no me he fijado yo creo que son también como talla única o a lo mejor también más grande yo no me fijé yo sé que estos dos son iguales y a mí pues me están bien mirad doradito también el otro es plata con la hebilla plata esta es la hebilla dorada y es un doradito también brillantito más achampanado y la misma parte ya os digo estos pues también los voy a aplicar muy bien porque son muy básicos y son muy bonitos mirad luego también me traje unas gafas de sol que bueno también muy bonitas que me gusta que son una pasta blanca pues una pasta blanca más transparentosa no es blanco el blanco nuclear es más perlada por decirlo así 4 euros que me costó a mí me gusta mucho cambiar de gafas de sol también y bueno pues luego me las pruebo también que la veáis mirad las gafitas de esto al 4 euros y por último tengo unos pendientes mis personas auténticas que son muy bonitas muy bonitas pero tengo que arreglarlos y os digo por qué bueno los pendientes me gustaron 9,99 euros y tampoco es que sean muy baratos pero mirad es que mirad qué bonitos son son como una especie de flor con estos cristalitos y estos brillantes me encanta te lo pones y te cubre toda la oreja me parecen súper bonitos pero claro pesan un poco y entonces tienden a hacia adelante no se quedan pegados para ello existen unas tuercas que yo las he pedido que cuando me lleguen os las enseño que son unas tuercas que se ponen y levantan la orejita o si un poquito por detrás y hace que se eleve el pendiente así que me lo voy a probar para que me veáis para que veáis el efecto de cómo queda caído cómo se quedaría recto y cuando me lleguen ya las tuercas pues se le añado a los pendientes y me los pongo porque parecen súper súper bonitos bueno pues estas son todas las compras que he hecho en esta escapada con jose en los pueblos blancos de córdoba priego de córdoba cabra que son realmente las tiendas lucena donde he comprado todo este tipo esto está toda esta ropa y bueno pues a mí me ha encantado la gente súper amable las cosas súper bonitas no me digáis muy bien de precio y bueno encantadísima pues eso de haber aprovechado todo este shopping así que nada que espero que os haya gustado déjame en comentarios que os ha gustado más tenéis alguna duda algún algo que ellos pueda resolver pues aquí estoy que vuestros likes y vuestros comentarios a mí me ayudan mucho mis personas auténticas para seguir creciendo en el canal muchísimas gracias si lo hacéis y bueno que nos vemos muy muy pronto podéis darle a me gusta dejar un comentario si lo compartís o la dedico de corazón no olvidéis seguirme en mi cuenta de instagram veletro princess y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho podéis activar la campanita para que cuando yo suba el nuevo vídeo se haga un mensajito a vuestro móvil cuidaros muchísimo que sigáis disfrutando de la navidad y de las fiestas y nos vemos muy pronto os quiero ¡Gracias! So give me your all I'll take it, I'll take it to Mars Oh, I'll stick like glue inside your mind Just watch me break in You're sweet You're falling into me, touch me I swear You will do anything that I want So keep us awake till the dawn Oh, baby Feel free I wanna make you swear to me I wanna make you swear to me I got you wrapped around my finger But don't you try to call me tomorrow There's nothing personal in having a little fun You wait and see if it's worth your all So give me, so give me your all I'll take it, I'll take it to Mars Oh, I'll stick like glue inside your mind Just watch me break in You're sweet You're falling into me, touch me You're sweet You will do anything that I want So keep us awake till the dawn Oh, baby Feel free I wanna make you swear to me Oh, 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 I wanna make you swear to me Just take a hint You got a free pass, oh Try to hide it But you hide me from the get-go Let me be frank I'm not that complicated If you need me There's no use of playing games No, there's nothing I don't want to call Just watch me break in You're sweet You're falling into me Touch me I swear You will do anything that I want To keep us awake till the dawn Oh, baby Feel free I wanna make you swear to me Oh, 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 oh Baby Oh, 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 oh I wanna make you swear to me Oh, 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 oh Baby Oh, 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 oh ¡Gracias!